Hola chicos, estamos en mi canal para ver otro deck profile Es un deck profile de Dark Broly Que monté gracias a una base que me dio Alfredito Y lo monté, le hice un par de cambios, no muchos, la verdad El deck estaba bastante afilado Y pude la semana pasada probarlo, gané un par de torneos, estuvo bastante bien Así que nada, lo quería enseñar en el canal Y es Bow 1, es el Best of One Así que veréis algunas cartas que si fuera Bow 3, o sea Best of Three, no veríais Así que nada, vamos con el deck profile Aquí lo tenemos, lo primero de todo Dark Broly, que yo creo que todo el mundo sabe lo que hace Pero de todas formas, una vez por turno te puedes añadir una carta de la vida a la mano Puedes, así que eliges Mirar 5 y tiras hasta 3, 30.000 al drop Y después con las restantes las metes en el bottom of the deck Como tú quieras, ¿vale? Cuando tiene 4 o menos vidas se da Awakened Ah, y cada vez que pega, roba, así que siempre es bien ¿Vale? Te puede hacer un más 2 en el turno Y después cuando llega a 4 vidas le das la vuelta robando 2 Cuando está dado la vuelta, una vez por turno Pues pones 3 cartas de... 3 Black Battle Cards Vale 30.000 de poder Del Warp al drop Y robas una Y después obtiene un Activate Battle Que puedes combar con Cartas de 30.000 desde la mano O desde el Battle Area Aunque estén en Red Smooth Y sumarle más 5.000 Así que está bastante, bastante Fino Vale Dejamos aquí el jefecito, ¿vale? Lo primero de todo 4 estrellas de 7 Que son las que se ponen encima del Broly Llevamos 4 de estas Llevamos 3 de las Towers que tienen 30.000 Y encima si se sacan Robas una bola del deck O por una te la puedes recuperar del drop Así que esto siempre viene genial Por si acaso Encima de qué Broly queremos poner esa bola Encima de este Del Broly de uno Que sale también desde el drop, ¿vale? Está bastante bien 30.000 no puede atacar, ¿vale? Y sus skills no pueden ser negadas ¿Vale? De cuando sale Así que tienes esto Le pones Las bolitas Y ¿Qué buscas? Sobre todo primeros turnos Si ves que vas a poder hacer Awakend rápido Yo lo que recomiendo Es ponerte uno de los de 7 Que también cuentan como Negros, ¿vale? Son rojos Pero también cuentan como negros Por un permanente que tiene, ¿vale? En sí La La El auto que tiene No es sólido hacer nunca Porque No te hace falta Tú Intentas hacer Turno Turno 2 4 vidas Sacarte este Y sacarte Alto 8 Que os voy a enseñar después ¿Vale? Pero por 2 puede Exevolve Encima de un De un coste 2 O coste 6 De Broly ¿Vale? Después Si tu Oponente Tiene 3 o más vidas Se tiene que Warpear Una de la mano Una del campo Y una del drop Y si no hace Que se descarta Una de cada sitio Se warpea una vida Por tanto Si está 3 vidas Le dejas a 2 Y está a golpe De champazo Así que Este es el crack ¿Por qué llevamos esto? Porque hay un combo Muy bueno Con este Plea bonito Que es Mandando al drop Y a este Broly Lo que puedes hacer Es sacarte a este Porque pide Una battle card Roja de 25 mil O más de poder Y este tiene 30 mil Te sacas a este ¿Qué pasa? Que salta el offering Cuando haces awaken ¿Vale? Declaras awaken Matas al Broly Sacas al Plea Robas 2 por el awaken Robas 2 O él se warpea O se Se critica una vida Al drop Está bastante bien Y encima es triple strike De 30 mil Que eso Pues Quieras que no En el early Es un dolor De huevillos Pues muy fuerte Pero bueno Si no También tienes Llevo las 3 cadenas Son 4 del de 6 A ver 4 del de 6 Que este Cuando sale Te manda Una battle card Al warp ¿Vale? Y lo puedes sacar Si baneas 6 cartas Negras del drop Al warp Lo sacas directamente Desde el drop Bastante bien El mismo efecto Tiene este dark broly Pero cuando sale Al campo Lo que hace Es mandar Una del drop Al warp De tu oponente Y una de Su mano Al warp Así que Para descartar Y en turnos Altos Está bastante Bastante bien No juego foil Pero como te venían En el En el deck De Towa Bastante bien Y después juego 3 Alfredo jugaba 4 Yo juego 3 ¿Por qué? Porque yo llevo Secreta ¿Vale? Tan fácil como eso ¿Vale? Este es el blocker Que tiene el mismo efecto De que Baneando 6 Del drop Al warp Te lo sacas Así que Aquí tenemos Son 4 4 4 de ahí Y 3 Son 15 15 brolys posibles Bastante bien En una evolución Así que Vamos a fallar Muy pocas veces Vamos con Las cartas De 30.000 Llevo una Towa De estas Para banear Algo desde el campo Y poder recuperar Algo que necesite Por si acaso Si no es una energía Bastante Bastante bonita Después Llevo Dos Masked Saiyan Que Para la fase Defensiva Son 30.000 Y la fase Defensiva Para poder Por una energía Solo llevarme Una vida De un triple strike O de un Víctor strike O algo de eso Pues está Bastante Bastante Chulo Después Llevo dos De migras Esto cuando sale Ya empieza a doler En el En el oponente ¿Vale? Porque cuando sale Roba Y Elijo una battle card Y la mando Al warp De que tenga en juego Así que está Bastante bien Y después Cada vez que pega Lo que hace Es descartar Una del oponente Al warp Así que Oye Esto es la leche Con el dark overring ¿Vale? Después llevo Para finalizar En muchos Encuentros Es el mira Que por uno Ya sabemos Que es el Finisher De cualquier mazo Que puedas Jugarlo ¿Vale? Después Super combos Llevo los cuatro De vegeta Para ir metiendo Fusiones al deck O tal Y mover un poco Lo que viene siendo Todo el poder Que tiene Este deck Después llevo Dos Tag team Que los saco Cada vez que Baneo algún Algún Broly Por efecto Por ejemplo Del líder De un Broly Que esté así Lo combo Pues ya Como es por efecto Puedes sacar Al este O directamente De los overrim Así que ahí lo tenemos Después llevo Tres mechikaburas Por si acaso El Bow El Bow 1 Es muy loco Y si no Las energías Están bastante bien Para este Mechikabura Que por dos energías Pues eliges Un nombre Y un coste Y no te lo pueden jugar Hasta el final Del próximo turno Del oponente Creo que es During your Next turn Si Espérate un momento Vale Si Hasta Next Next turn Si De tu oponente No puede jugar cartas Con lo que tú digas Después llevo Dos Belmots Para banear los Broly Tener un ataque más O un Blocker más Depende de los matchups Esta la gente No se lo espere Esta bastante Bastante Chulo Después Para defendernos Dos Protectors Of The People Que esto me dio la partida El último día Contra Alfredo En el último En el último Que nos encontramos Me atacó con el líder Le tiré un Protector Me defendí después Con un Power Boss Me dejé a tres vidas Y Defendiendo Pude después Darle la vuelta Con la última carta Que os voy a enseñar Vale Power Boss El Negate De Sparking Después llevo Dos Champitas O Hidden Power Este es el Kai Supremo Del este Así que Este está bastante bien A mi me gusta mucho Para combinar Con cualquier tipo De Battle Car Que tengas en el deck Porque pega durísimo Después llevo Un Nobel Ring Gratuito Que es el de Dual Attack Por si acaso Para Para meter más presión Estuve pensando Cambiarlo por el de 30.000 Que te recupera una Pero Pero el SS4 De Goku Pero no Yo creo que esto Viene bien Son dos ataques De 25.000 Que está bastante Bastante duro Y como última carta La secreta Claramente Que esta es la que me dio El matchup Contra Alfredo Que es Sacarla en mi turno Después de pegar con el líder Porque no me negó Por tanto La saque por uno Y por otra Le bané Toda la esta Que tenía llena De blockers Con el Gogeta Seno Que también está Muy bien Que quiero traerlo Esta semanita Y nada Este sería Un poco El deck De Dark Broly Que juego últimamente Está bastante Bastante chulo Espero que os mole Si queréis algún deck Que suba Me lo decís Y lo intento montar Intento a A mis chicos De Dragonfish Que me ayuden Así que Aquí lo tenemos Muchísimas gracias Esta semana Subiré Apertura De los decks De My Hero Academia Del Chrono Class Que están Muy muy bien Así que Espero que os mole mucho Y muchas gracias Venga chicos Adiós